Conforme con lo que nos tocó, más allá de eso, confiamos mucho en nuestro equipo, en nuestro entrenador, en lo competitivo que somos nosotros en esta competición, así que nos centramos en eso. Equipo con historia en el mismo grupo, ¿no? Altura... Sí, 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 es verdad, pero yo creo que nos va a mantener la tensión en todo momento y eso para nosotros consideramos que puede tener un beneficio. En las últimas ediciones Libertadores y Americana tuvieron cruces con equipos de Brasil muy parejos, de definiciones muy ajustadas. Sí, somos bastante competitivos, hay bastante paridad, aunque no lo parezca, por diferencias a lo mejor desde lo económico en lo que refiere a un plantel y otro y nosotros estamos a la altura, así que nos aferramos a las experiencias que hemos tenido a lo largo y en lo que fue toda la historia de Estudiantes de la Plata en competencia de Libertadores y creemos que esa es una bandera.